Voy a responder a un comentario o a una pregunta que me hacen en el último video que hice, el video de la instalación de Linux Debian 12, que lo instalé con el entorno de escritorio XFCE. Entonces, la pregunta dice así, o el comentario dice, Muy buen video, muy interesante video, ¿podrías por favor probar Debian 12 pero con LXDE? A ver con cuánto arranca, yo creo que tal vez arranque con unos 380 megas, es lo que dice el comentario. Entonces, vamos a hacer esta prueba, tengo aquí mi Compact CQ45 que tiene instalado XFCE, hice la instalación el día de ayer, no le he hecho prácticamente nada, entonces voy a abrir una terminal de comandos y aquí daría entonces un NeoFetch, el resumen nuevamente de Linux Debian 12 Bookwork con el entorno de escritorio XFCE 4.18 y entonces lo que quiero hacer es instalarle a Linux Debian a esta configuración con XFCE, instalarle LXDE. Entonces, antes de empezar voy a actualizar el sistema, daría sudo apt update, aquí escribo la contraseña y si hay algo por actualizar, entonces daríamos sudo apt upgrade. Ok, estamos todo en cero, todo actualizado, entonces antes de empezar con la instalación de LXDE, voy a instalar dos aplicaciones que me sirven para grabar la pantalla, entonces esas son sudo apt install, se llama simple screen recorder y hay otra que se llama screen key. Aquí, con simple screen recorder, grabo la pantalla y con screen key se muestran las teclas que voy pulsando. Esto me va a instalar 17, 31 paquetes nuevos. Ok, entonces se supone que ahora sí ya puedo grabar la pantalla, voy a buscar aquí en multimedia, simple screen recorder. Aquí está, simple screen recorder, continuar, aunque aquí me gusta dejarlo en la tasa de fotogramas, solamente a 15, 15, por defecto viene a 30 fotogramas por segundo, 15 está bien para mí, o para este equipo que es un poco antiguo. Y aquí le daríamos iniciar vista previa. Aquí falta que detecte el audio, así que cancelo, me devuelvo. Y aquí puedo cambiarle la fuente de audio por el audio interno, estéreo analógico. Y aquí ya está el audio del micrófono, aunque no voy a utilizar obviamente ese audio, es un poco más ruidoso. Entonces, le doy aquí iniciar grabación. Y antes de empezar, también me gusta arrancar screen key, que es la otra aplicación. Debe estar por aquí. Accesorios, tal vez, screen key, ok, aquí está. Entonces, con screen key, si escribo algo, ls, aquí se muestran los... Las teclas que voy pulsando. Creo que también me gusta, en preferencias... Ok, y que también se muestre el mouse. Ahí está, perfecto. Listo, cerrar. Entonces, voy a ajustar este para que no interfiera con screen key. Ahí estaría bien. Ok, ahora sí, voy a dar un clear. Y vamos a empezar con la instalación, entonces, de LXDE, que sería otro entorno de escritorio adicional a XFCE. Por supuesto que lo usual o lo recomendable es utilizar un solo entorno de escritorio. Pero, de vez en cuando nos gusta probar. Y en Linux Debian yo he visto que es posible o no hay ningún problema si instalamos varios entornos de escritorio. Aunque hay que tener en cuenta un detalle, que los entornos de escritorio como tal están escritos con unas librerías y principalmente se utilizan dos librerías, que son las librerías GTK y la otra son las librerías QT. Entonces, por ejemplo, Genome está escrito con GTK y KDE Plasma está escrito con QT. Entonces, no es bueno o no es recomendable instalar dos escritorios que utilicen diferentes librerías. Entonces, no es bueno instalar a la vez Genome y KDE Plasma. Pero sí podemos o sí funcionan bien si instalamos dos escritorios que utilicen el mismo tipo de librerías. Entonces, por ejemplo, Genome utiliza GTK, XFCE también utiliza GTK y hay una que es LXQT y obviamente LXQT utiliza las librerías QT, o sea, las librerías que utiliza KDE Plasma. Entonces, me pidieron instalar LXQT y como utiliza las librerías GTK, al igual que XFCE, no le veo ningún problema. Entonces, vamos a instalarlo. La forma más fácil de instalar es con una aplicación llamada TaskCell. Voy a dar aquí un man TaskCell. Dice que es una interfaz de usuario para instalar tareas o Task. Entonces, esta es la herramienta que se utiliza durante la instalación de Linux Debian. En el video anterior, más o menos como en el minuto 28 del video anterior, del video que hice de casi 50 minutos. Entonces, en ese video, en el minuto 28, cuando seleccionaba el entorno de escritorio, realmente se estaba ejecutando TaskCell. Entonces, voy a dar esa misma herramienta aquí para lanzar TaskCell. Tengo que hacerlo con sudo. Daría sudo TaskCell. Y aquí está. Entonces, es una herramienta muy antigua y solamente funciona con el teclado. Es decir, el mouse, por más que intente dar aquí clic o aceptar, no va a funcionar. Solamente funciona con el mouse. Entonces, con el espacio, me muevo en este menú de aquí. Perdón, con las flechas arriba y abajo, me muevo en este menú. Y si quiero seleccionar algo. Entonces, como tengo instalado XFCE, aquí ya está marcado el entorno de escritorio. Está marcado XFCE. Y está marcado el servidor SSH y las herramientas del laptop. Entonces, si quiero instalar algo, lo que tendría que hacer es, para instalar otro entorno de escritorio, sería ubicarme aquí y dar un espacio para marcarlo. Así, por ejemplo. Y si quiero dar aceptar o cancelar, entonces me voy moviendo con el tab. Tap, aquí daría tab, estaría ubicado en aceptar y con entre entonces aceptaría. O aquí cancelar, por si me arrepiento. Entonces, antes de hacer esta instalación, quiero hacer otra prueba adicional. Entonces, le voy a dar cancelar. Y la prueba que quiero hacer es, antes de hacer esta instalación, quiero saber exactamente cuántas y cuáles aplicaciones o cuáles paquetes están instalados. Entonces, para eso voy a dar el siguiente comando. Que lo tengo por aquí. Es posible que haya otras formas, pero yo casi siempre utilizo esto. Dpkg-get-selections. Y doy aquí un Enter. Aquí se van a listar todos los paquetes que están instalados en este momento. Entonces, este listado lo puedo guardar en un archivo. Entonces, lo haría así. Ah, bueno. Podría hacer, por ejemplo, aquí una tubería y dar un WC. Y esto me va a decir que hay 1.398 paquetes instalados. Pero lo que yo quiero hacer es que este listado lo quiero guardar en... Entonces, le daría aquí un... Este signo mayor que. Y voy a guardarlo en un archivo que se va a llamar paquetes-xfce.txt. Entonces, estos van a ser los 1.398 paquetes que están instalados en este momento. Con el escritorio xfce. Ok. Y si aquí le doy un ls, aquí estaría el archivo. Pack-xfce.txt. Y si vuelvo a dar un CAD, pues se va a listar exactamente lo mismo. Y si le doy un WC, pues van a estar nuevamente los 1.398 líneas, que son los 1.398 paquetes. Ok. Y ahora sí, ya tengo ese primer listado de paquetes instalados. Y ahora sí voy a instalar LXDE. Entonces, voy de nuevo con sudo task-cell. Está un poco lento mi computador. Ok. Entonces, aquí si quisiéramos es posible borrar XFCE, pero no lo quiero borrar. Aunque la verdad casi no... En esta aplicación solo lo he probado para instalar más aplicaciones. Entonces, voy a marcar aquí LXDE. Observen lo que les decía. Aquí están los entornos de escritorio que utiliza Linux Debian. Genome utilizaría librerías LGTK. XFCE también utiliza GTK. Genome Flashback, obviamente GTK. KDE Plasma utiliza librerías QT. CINAMON también utiliza GTK. MATE GTK. Estos dos. LXDE utilizaría librerías GTK. Y LXQT. Estos dos son similares o son hermanos. Solo que uno utiliza librerías GTK. Y LXQT utiliza librerías QT. Entonces, voy a marcar este con el espacio. Con un tab doy en aceptar y aquí doy enter. Aquí dice que se van a instalar 179 paquetes nuevos o se van a descargar 179 paquetes. Ahora, con otros comandos, podemos ver exactamente cuáles son esos 179 paquetes adicionales. Como decía, se recomienda instalar o tener un solo entorno de escritorio. Porque hay otro problema y es que si instalamos varios entornos de escritorio, puede que tengamos aplicaciones repetidas. Es decir, por ejemplo, XFCE utiliza TUNAR, que es el administrador de archivos. En cambio, LXDE utiliza PCMAN FM, otro administrador de archivos. Y como tenemos los dos escritorios, XFCE y LXDE, vamos a quedar con dos administradores de archivos. Igual vamos a quedar con dos emuladores de terminal. Es decir, con este emulador que sería XFCE terminal, LXDE va a instalar otro emulador de terminal, que va a ser LXTerminal. Y así van a haber varias aplicaciones que van a quedar repetidas. Ok, ya terminó la instalación del entorno de escritorio LXDE. Entonces, aquí le voy a dar nuevamente el comando. Este directamente, dpkg, espacio, menos menos, getSelections. Teníamos 1398 paquetes antes y ahora vamos a tener, dice, 1577 paquetes. Entonces, de nuevo, voy a copiar estos 1577 paquetes en... Ahora voy a copiarlo en... Sería paquetes que tendrían XFCE y LXDE.txt. Serían 1577 paquetes que tendrían los dos entornos de escritorio. Ok. Entonces, me han quedado dos archivos. Uno que se llama paquetesxfce.txt y el segundo que se llama paquetes-xfce-lxde.txt. Entonces, se supone que yo puedo hacer la diferencia entre los dos archivos con este comando, div. Entonces, sería del mayor al menor, tal vez. Paquetes-lx con respecto a paquetes XFCE. Y aquí tendría que dar, vamos a ver si recuerdo lo que tengo aquí anotado. Paquetes-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, vamos a ver primero qué me da, qué arroja esto. Ok. Aquí están todas, tienen como un signo menos. Es decir, lo hice del mayor al menor. Entonces, esto es lo que hay de más en el primer archivo. Y aquí dice, en todas tiene las líneas install. Y en algunas líneas está la línea donde está esto. Ok. Entonces, podemos mejorar este listado. Este listado, si yo le hiciera un grep install, para que solamente me liste las líneas que dicen install. Y no me va a listar, por ejemplo, este número de aquí. No me interesa. Solo quiero saber los paquetes exactos. Ok. Perfecto. Aquí ya está, entonces. Entonces, estos serían los paquetes que se instalaron de más cuando se instaló LXDE. Y si a este le hago un WC, me imagino que me va a decir cuántos son. 179 paquetes. Dice que hay 179 paquetes de más. Y ahora, entonces, voy a copiarlo en paquetes. Esto sería solamente LXDE.txt. Creo que así ya está bien. Ok. Y voy a dar un cat. Entonces, he terminado con tres archivos. Un archivo que tiene los paquetes de la primera instalación de XFCE. Un segundo archivo que tendría XFCE más LXDE. Y la diferencia entre estos dos sería este de aquí. Perfecto. Dice que WC paquetes XFCE.txt. El primero tendría 1398 paquetes. El de L, el que tiene solo LXDE, tendría 179 paquetes. Y los dos... Tendría 1577 paquetes. Creería que la suma da exacta. 178 paquetes. Creo que sí. Ok. Y solo para mi gusto personal. Aquí estarían esos 170 y algo exactamente. Por ejemplo, LXDE instala Audacious. Fmpeg. Muchos paquetes de Genome. Otras fuentes. Más paquetes de Genome. Librerías. Librerías. LXDE. Aquí está LXDE. LXCOMMON. LXCORE. LXSESSION. Etcétera. LXTERMINAL. Aquí está el emulador de terminal de LXDE. Python. Perfecto. ¿Cómo era que se llamaba el otro? PCMAN FM. Tiene que estar por aquí. Está la Openbox, por ejemplo. OVCONF. Y aquí está PCMAN FM, que es el administrador de archivos de LXDE. Ok. Entonces, ya tenemos o ya hemos instalado y ahora sí, ya hemos instalado LXDE. Y ahora sí vamos a responder a la pregunta de con cuánto arranca LXDE. Entonces, vamos a detener aquí la grabación. Damos cerrar. Reinicio aquí nuevamente. Ahora sí la grabación con el móvil. Ok. Y ahora sí entonces. Voy a reiniciar el computador. Y cuando arranque, voy a arrancar con LXDE. Aquí le daría cerrar sesión. Y aquí le doy reiniciar. A ver si este enfoca. Aquí reiniciar. Ok. Y en algunos segundos va a aparecer nuevamente el GROUP. Aquí tenemos el GROUP de LXDEBIAN. Dice que es la versión GROUP 2.06-8. Entonces damos ENTER para ingresar al GROUP. Y en algunos segundos va a aparecer el DISPLAY MANAGER. Entonces con el DISPLAY MANAGER ingresamos el usuario y la contraseña. Y adicional podemos seleccionar qué entorno de escritorio queremos arrancar. Y me imagino que va a aparecer XFCE, LXDE. Aquí entonces de nuevo ajusto el nivel. Aquí escribo usuario y contraseña. Este DISPLAY MANAGER es la IDM. Y por defecto en Linux Debian tenemos que o viene configurado para escribir tanto el usuario como la cliente. La contraseña. Aunque esto se puede configurar. Y aquí entonces observen está LXDE. El segundo sería Openbox. Y el tercero dice sesión de XFCE. Recuerden que LXDE venía con Openbox. Y podríamos configurarlo si quisiéramos Openbox. Pero por ahora voy a darle LXDE. Y aquí Enter Iniciar Sesión. Ok. Arrancando. O ya arrancó LXDE. Y voy a abrir entonces aquí LX Terminal. Que sería el emulador de terminal de LXDE. Y aquí le voy a dar un NeoFetch. Y aquí ya ajustó el móvil. Entonces tengo Linux Debian. El mismo kernel. Uptime un minuto. Y lo que queríamos saber era. En cuanto arrancaba. Aquí dice que tenemos 404 megas. De memoria RAM. Voy a darle un Free-H. Ahora dice 614 megas. De nuevo. 614 megas. Voy a darle aquí un. System. Deanalyze time. Para ver el tiempo de arranque. Dice que el Startup terminó en 14.7 segundos el kernel. El User Space en 9.44 segundos. Para un total de 24.2 segundos. Creo que dice esto también. Y un H-Top. Tenemos 60 tareas. Aquí ahora sí. El consumo dice 396 megas. No sé por qué Free-H está dando un valor tan alto. Pero aquí entonces se está arrancando. O tenemos un consumo inicial de 396 megas. Solamente ahí está abierto el emulador de terminal LX Terminal. Y lo que decía aquí. En la pregunta de Alberto. Decía que el arranque es de unos 380 megas. Así que estaba casi acertado. Muy acertado. 404 dice. Neo Fetch. 614 dice Free-H. Y H-Top dice casi 390 megas. 397 casi 400 megas. No sé a quién creerle. Ok. Entonces con esto hemos terminado esta prueba o esta. Ok. Iba a hacer o iba a dejar el video de esta forma. Pero estoy instalando nuevamente Debian 12. Voy a instalar nuevamente Debian GNU Linux 12. Y únicamente le voy a instalar el entorno de escritorio LXDE. Incluso le cambié el usuario. Le puse un usuario llamado Tux. T-U-X. Voy a ponerle Tux. Aquí ya se está instalando el sistema base. Y ahora cuando aparezca el task cell o el menú para seleccionar el entorno de escritorio. Únicamente voy a seleccionar LXDE. Ok. Estoy nuevamente aquí en el menú donde selecciono el entorno de escritorio. Entonces. Inicialmente había marcado. Entorno de escritorio Debian. La tercera opción XFCE. Luego instalé Secure Shell. Y las utilidades estándar del sistema. Pero voy a instalar únicamente LXDE. Incluso hay una pregunta que me hicieron. De por qué había marcado el entorno de escritorio. Así que en esta ocasión voy a instalar LXDE. El servidor SSH. Y las utilidades estándar del sistema. Solo esos tres. Aunque después de la instalación. Cuando uno vuelve a darle sudo task cell. Veo que esta opción de entorno de escritorio. Aparece marcada. Entonces diría que es casi lo mismo. Marcarlo o no marcarlo. Creo que es algo. Deben ser los paquetes que se necesitan. Sí o sí para configurar un entorno. Es decir debe ser X o RG. Entonces voy a instalar solamente LXDE. SSH server. Y las utilidades estándar del sistema. Y doy enter. Ok. Entonces reinstale completamente. Linux Debian 12 Bookworm. Y le instale únicamente el entorno de escritorio LXDE. De hecho también le cambié el nombre del usuario. Le puse el usuario TXTUX. Y aquí tengo LXDE y Openbox. Así que vamos a iniciar sesión con LXDE. Y voy a abrir aquí el herramientas del sistema LX Terminal. Aquí doy entonces un NeoFetch. Aquí entonces tenemos con únicamente LXDE el consumo de RAM dice 340 megas. Con Free menos H dice 553 megas. Y con H-Top. Con H-Top dice 337 megas el consumo de la RAM. Si es que se alcanza a notar. Y adicional como LXDE instala el gestor de ventanas Openbox. Que está aquí Openbox. Podríamos arrancar el sistema únicamente utilizando Openbox. Aunque va a quedar con un escritorio completamente vacío. Pero puedo hacer esa prueba. Podríamos reiniciar todo. Y al arrancar. Ingresar únicamente a Openbox. Aquí entonces voy a decirle que solo quiero Openbox. Iniciar sesión. Y esto es Openbox. Si abro el emulador de... Ah no, aquí tengo XTerminal. Vamos a buscar. En sistema LXTerminal está por aquí. Un NeoFetch. Entonces solamente con Openbox. El consumo de RAM dice 298 megas. Eso es lo que dice NeoFetch. El Free menos H dice 507 megas. Y Htop dice 296 megas. El consumo de la RAM. Ok. Había algo adicional que quería probar. Y es que cuando instalé LXDE. Únicamente marqué el... Voy a dar nuevamente sudo task cell. Ok. Entonces cuando instalé LXDE en esta segunda instalación. Marqué únicamente LXDE. Marqué el Secure Shell Server. Y marqué las utilidades estándares del sistema. Pero cuando vuelva a dar entonces sudo task cell. Se marca laptop. Porque tengo un laptop. Y adicional este... La primera que es el entorno de escritorio Debian. Sí o sí se marca. Me imagino que esto debe ser el... El servidor como tal. XORG. Entonces aquí tenemos... Instalado únicamente LXDE. Aquí le damos exit. Salimos. Ahora sí terminamos. Salimos. Salimos.